Más de 40 ciudades de todo el mundo han elegido esta fecha, 25 de mayo, para protestar contra los cultivos modificados genéticamente. Y como objetivo prioritario, la empresa más importante del sector, Monsanto. Monsanto es una gran multinacional que está controlando todo lo que es la producción agroalimentaria a nivel mundial, las semillas, y pensamos que esto atenta contra la soberanía alimentaria. Las semillas de Monsanto polinizan todo el resto de las semillas, digamos que al final lo que necesitas es utilizar los productos de Monsanto, la fumigación de Monsanto, que es muy tóxica. La multinacional norteamericana generó 13.500 millones de dólares en 2012, con unos 21.000 empleados en todo el mundo. Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense empleó el agente naranja fabricado por Monsanto, lo que provocó enormes secuelas en la población. En la actualidad, se le acusa de presionar a gobiernos para permitir el cultivo de transgénicos, como por ejemplo en Paraguay. Con el golpe de Estado se cambia el gobierno y el que asume el gobierno, a la primera semana de asumir, otorga a Monsanto el permiso para la venta de las semillas transgénicas de algodón, de soja y de maíz. ¡No el monopolio de las semillas! España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde los OMG, organismos modificados genéticamente, están autorizados. Así, alrededor de 100.000 hectáreas de campos españoles están dedicadas al maíz de Monsanto. En la Unión Europea, en la mayoría de los Estados miembros, hay un gran rechazo social hacia los productos transgénicos y España parece que es la punta de lanza de esta industria, por una parte que favorece a tan pocos actores, digamos, y se está llevando por delante a un modelo de agricultura diferente, campesina, social, respetuosa con el medio ambiente. La policía, finalmente, ha impedido a los manifestantes llegar hasta el Ministerio de Agricultura. España es uno de los pocos países europeos que permite el cultivo de transgénicos. Sin embargo, el 80% de la producción mundial de estos productos se restringe a cuatro países americanos, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Eduardo López Jamar, Hispán TV, Madrid.